Agentes de la DGC se han visto envueltos en conflictos con conductores que se han hecho virales en las redes sociales. Yanela Pimentel nos hace un recuento de estos casos. Ponga la multa, si quieres una multa, póngala. Uno de los últimos casos es el del fiscal adjunto de Peravia, Corintios Torres Hernández, quien sostuvo una discusión con agentes de tránsito porque retuvieron su vehículo, luego de que supuestamente cometieron una infracción. Este caso es investigado por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Se ha fortalecido la parte investigativa y el mismo, nuestro director general, es quien solicitó a la policía que enviaran un adjunto tanto de asuntos internos de la Policía Nacional como de la Inspectoría General, a los fines de que sean estos departamentos de la policía que investiguen los diferentes hechos en que se vean envueltos nuestros agentes. Otro caso que ocurrió este viernes en la avenida Abraham Lincoln, dos agentes de tránsito se enfrentan con un ciudadano a quien amenazan en un incidente y en el que hasta un disparo se produjo. En junio del pasado año, un miembro de la DGCED se fue a los puños con un conductor de vehículo en la avenida Máximo Gómez. Asimismo, el 7 de marzo pasado en Santo Domingo Oeste, un capitán del organismo oficial le propinó un disparo a un sargento de la policía. En la mayoría de los casos, los ciudadanos han cometido violaciones a la ley de tránsito, en tanto que a los agentes de tránsito se les atribuye carecer del entrenamiento adecuado para lidiar con estas situaciones. Yanela Pimentel, CDN ¡Gracias!